El presidente de la República vetó el decreto de reforma por dos razones. Se aprobó con dispensa de trámite sin razón de urgencia, lo cual es considerado como una infracción constitucional y resulta inviable financieramente. El funcionario de PCN asegura que la Asamblea cometió un error en votar a favor de la reforma de dicha ley y que el Ejecutivo está siguiendo ese mismo lineamiento. Creo que se cometió un error. Yo no me había puesto a ver la letra pequeña, yo soy franco, eso lo hice hasta el día de ayer. Creo que se cometió un error en la Asamblea y un error igual de grueso en casa presidencial. Aquí se aprobó algo que ya estaba vigente y el presidente vetó algo que ya estaba vigente. En otras palabras, ni se debió haber dado el decreto, ni tampoco se debió haber vetado. Se dio algo que ya existía y se vetó algo que ya existía. Pero por su parte, el diputado Sabla, ante su crítica señalaba que lo único que se está realizando es obstruir el trabajo del presidente. Partidariamente no tienen visión de nación y lo que están haciendo es obstruyendo todo el trabajo del presidente. Si no se tuvo que haber votado, ¿por qué lo sometió a votación el FMLN? Y el escalafón todo el tiempo se ha venido dando, pero esta vez han hecho estas cosas sin decir de dónde se van a sacar los fondos. Con imágenes de Francisco Granados, informó para ITV Noticias, Alejandro Minero.